En este Belén todo se incrementa año tras año. Los materiales utilizados, las dimensiones, también las novedades, espacios con agua, animales vivos o figuras en movimiento, son sólo algunos de los detalles que acrecientan el atractivo de esta muestra en la que todo lo que debe de estar presente en la representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús lo está y así es como multitud de escenas paralelas se desarrollan y se presentan al visitante en torno a ese epicentro que lo explica todo y que es imprescindible, el portal de Belén con Jesús, María y José, un auténtico libro abierto que no deja indiferente a nadie, ni a vecinos ni a visitantes que hoy no perdían detalle en el hall del ayuntamiento de Torremolinos ni tampoco los pequeños del colegio San Miguel que hoy cambiaban los pupitres del cole por esta excursión al Belén del ayuntamiento, cada uno de ellos tenía algo preferido de la muestra. El castillo, porque hay mucho sueldo y me gusta, haciendo el pan, me gusta el niño que está columpiando y la fuente, María y José, pues cuando está Jesús y todo eso, la fuente y los columpios, el niño que está limpiando culito y el río, el niño Jesús, María y San José. Es un día muy bonito porque ellos ven toda la estética de los Belénes, hemos estado yendo a otras parroquias y lo bonito es que en cada sitio, aunque sea el mismo tema, están de una plástica y de una estética distinta y eso los niños lo aprecian, de pronto dicen esto no sé cuánto, que observan mucho la capacidad de observación, pues se desarrolla bastante bien. Todo está muy bien, yo soy del Arroyo y me ha gustado más este que el que ponen allí, que es del Arroyo, mucho más bonito, mejor la construcción hecha en sí del Belén, precioso, 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 yo me llama la atención todo, el horno del pan, todo, vaya, es que está tan real, tan bonito. Venimos todos los años a verlo, pero somos de Málaga. Pues precioso, yo lo he visto varios años y cada año se superan más, la verdad. Y a mí que me encantan los nacimientos, yo los hago todos los años, mi casa es chiquitito, pero procuro, me fío mucho de este y procuro de sacarlo lo más, vamos, para que no falte de nada, no falte de nada, muy bonito, muy bonito. Como todos los años, yo soy residente aquí en Torremolino y todos los años vengo a darle una vuelta y a quedarme asombrado como lo tienen montado y el movimiento y la técnica que emplean. Este Belén artístico se monta sobre tarima escalonada de 21 metros en 2 y 3 niveles. Cuenta con 230 figuras humanas, 48 de ellas con movimiento propio, 175 figuras de animales, 79 casas, un castillo, un portal cueva, 4 arcos, un río, un lago, 4 fuentes, 2 templos, una puerta de entrada a Egipto y una noria. Por supuesto, multitud de escenas representadas. El Belén artístico municipal es por derecho propio uno de esos atractivos que no hay que perderse estas navidades.